Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a mirar las orquídeas en su hábitat natural y vamos a recolectar algo de palo podrido para trasplantar las otras sin necesidad de dañar los bosques porque miren, me encuentro en un bosque muy hermoso, un bosque de árboles nativos solamente voy a utilizar lo que encuentre acá en el piso, no voy a cortar nada les acompáñenme a recolectar cortezas de árboles que estén aquí caídos para poder trasplantar nuevas plantas por ejemplo, como miren, acá pueden observar, este está en buen estado que podemos aprovecharlo para sembrar nuevas orquídeas y miren, está ahí tirado, no vamos a dañar nada aquí tengo donde lo estoy echando este palo así es el que vamos a utilizar para trasplantar orquídeas, anturios entre otras plantas de jardín que este palo podrido así en descomposición le gusta mucho a las plantas entonces, acompáñenme a recolectarlo y en otro video vamos a organizar las orquídeas vamos a trasplantar todas las orquídeas por ejemplo, todo este árbol así en descomposición, vamos a quitar las partes que no sirven y lo que esté más duro lo vamos a dejar acá que se siga descomponiendo para una próxima recolección entonces, acompáñenme acá y en el recorrido vamos a ir mirando qué plantas vamos a ir viendo a lo largo del recorrido sin necesidad de dañar nada solamente vamos a utilizar lo que está aquí caído miren esta calidad de este palo apenas para nuestras orquídeas acá podemos observar este oncidium es un oncidium amarillo pequeñito pero en este momento no está en floración y si pueden observar en el tronco del árbol ahí hay un semillero de orquídeas que va desde la mitad del árbol hasta la cima del mismo acá podemos observar más orquídeas pero ninguna de estas van a ser retiradas del árbol solamente se las estoy enseñando aquí podemos observar esta otra orquídea es una Prostechea vespa que apenas está desarrollando su floración como lo pueden observar ahí vean cómo está acá y acá también hay gran diversidad de musgos como pueden observar acá orquídeas helechos también acá en esta parte de acá también hace mucho anturio silvestre pero nada de esto lo vamos a dañar solamente lo estoy enseñando acá en este video para que ustedes vean que si se puede conservar las plantas en su hábitat natural no podemos dañar todo lo que tenemos alrededor miren amigos díganme si no es una belleza estas bromelias estas bromelias que nacen acá en este bosque que es una reserva yo solamente acá utilizo lo que está en el piso yo no, acá no corto nada al contrario yo conservo todas las plantitas que se encuentran acá como ustedes lo pueden ver es una reserva natural la cual nos protege a nosotros también porque esta nos protege el agua que es lo más importante dentro de una finca porque mi proyecto más adelante es en este mismo bosque colocar las orquídeas que estoy conservando en este momento miren amigos esta otra orquídea es un epidendro apenas está en proceso de floración todavía no están abiertas sus flores pero pueden observar ahí la belleza como nacen acá pero yo en mi casa solamente tengo plantas que son compradas en en viveros no cojo ninguna de acá al contrario yo antes traigo para acá miren amigos esta belleza este árbol está lleno de esta hermosa orquídea que es una pleurotalis que en el momento no está en floración pero miren como ellas se van pegando ahí en el árbol se adhieren a él sin necesidad de causarle daño esto se va a ver hermoso cuando empiece toda esa planta a florecer como ustedes pueden observar la naturaleza es demasiado hermosa vean esta esta bromelia acá próximamente nos va a regalar una hermosa flor sigamos por acá en el recorrido a ver que otras orquídeas podemos observar plantas epífitas vean esta otra ahí podemos observar otro tipo de orquídea también es de la familia de las pleurotalis pero esta ya terminó su floración como ustedes la pueden observar ahí aquí podemos observar otra que esta si está en floración es un epidendro ahí pueden observar otra orquídea que también es muy hermosa vamos a hacerle mejor podemos apreciar mejor esta esta hermosa orquídea que nació acá en este en este tronco aquí podemos observar que ella solamente se alimenta de esos musgos y líquen que hay ahí ya no le hace daño al arbolito esta es una comparentia falcata que también es una especie de acá y ya no siendo más les doy las gracias por ver mis videos por apoyar mi canal que Dios los bendiga hasta un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!